Música Estamos invitando a la población de La Plata a experimentar por un rato las barreras arquitectónicas que tiene una persona que está en Silla de Arruedas creemos que es muy útil, es muy importante especialmente nos gustaría que vengan los funcionarios que tienen que decidir a darse una vuelta en Silla de Arruedas ¿Cómo nace la idea de un rally para visibilizar el proyecto? La idea nació de un grupo de artistas, la primera vez fue en Buenos Aires, Fuma Uno Fue un grupo de artistas que tuvo la idea, diseñaron esa silla que era topadora y así nació esto de ponerse en el lugar del otro, fue de ellos Que ningún chico quede afuera de su escuela por razones de su vida esa es la expectativa que tenemos siempre que nadie quede afuera, que nadie quede abajo de un bondi que nadie se quede parado en la parada esperando que venga el próximo bondi a ver si lo lleva, eso es lo que quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.